Y hablando de esta tendencia que tenemos ya los seres humanos y en lo general, México, espero en lo particular, a buscar una manera de recuperarnos en todo, ¿no? Después de lo que nos golpeó la pandemia y estas decisiones gubernamentales que tenemos en nuestro país, pues, ¿cómo la hacemos para ir saliendo poco a poco de esta crisis económica? Bueno, Sofía Ruiz Ambriz siempre tiene una idea muy fresca y muy entusiasta de ver las cosas bajo una óptica en donde vamos a ver cómo sí, ¿no? Y no cómo no. Y, Sofía, como siempre, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás tú? Un saludo para ti y todo el auditorio que nos ve en su puente de descanso. Doblemente gracias por estar conectados con nosotros. José, te quiero platicar de algo que me tienes sumamente impresionada al participar en la clausura de la Convención Bancaria número 84. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México ha podido resistir los efectos de la pandemia por COVID-19, pues, gracias a que se han destinado recursos a la base de la pirámide poblacional y que esto fomenta la capacidad de compra. A mí esto me parece, me ha tenido altamente confundida y muy complicada y yo espero que mis alumnos no lleguen complicados al salón de clases con esta delimitación de objetivos o clasificación de concepto. Porque quiero decirle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que la capacidad de compra, justamente esa capacidad de compra o poder adquisitivo, hablando en términos económicos, se refiere a los bienes y servicios que una persona puede adquirir con una cantidad específica de dinero. Sí, es decir, es la cantidad que tiene un individuo para adquirir los productos y los servicios con una suma determinada. Es por eso que se dice que mientras más puedas comprar, pues, tienes una mayor capacidad de compra. Entonces, a mí me parece muy importante este tipo de speeches, porque por un lado se dice que se fomenta o se asiste a la base de la pirámide para entonces poder contener una economía nacional en favor de todos los mexicanos, me parece muy bien, pero tendríamos que entender que cuando no se asiste a la empresa de mayor tamaño, también se condiciona en términos laborales a la base de la pirámide, pues, porque es un ejercicio, es un efecto dominó que nos tira a todos. Es decir, si tú trabajas en una macroempresa, no importa cuál sea tu puesto, y esta macroempresa no tiene sostén, tampoco tiene fomento, y mucho menos tiene un aplazamiento de los objetivos fiscales, pues, lo único que hace es condicionar la empleabilidad que podría tener a toda escala esta empresa, y esto es uno de los elementos que hemos visto en México y que, a diferencia de otros países, es lo que nos ha hecho como país perder tantísimo empleo. Ahorita voy a profundizar un poquito en esto. Pero lo que otro elemento importante que se comenta hoy en la mañanera es que, pues, el presidente afirma que la estrategia de rescatar primarios de abajo logra que la economía no se caiga tanto, porque al menos así solamente se cayó un 8.5% y que la presidencia tiene otros datos y que al menos tendrá que crecer un 5%. Francamente, no sé cuáles son los datos que se están validando para poder dar este tipo de información, cuando todos hemos visto, no solamente en estadísticas y en números reflejados, sino en nuestras carteras, como el crecimiento en México, pues, yo no sé qué empresa esté creciendo, cuál es la economía que está creciendo, cuando sacas de la cartera un billete que se hace pedacitos y cada vez nos alcanza para menos, ¿no? Afirmar que los programas sociales son estímulos que evitan la crisis y la crisis de consumo y una crisis económica me parece que es una miopía económica fuertísima que tiene México y si esto seguirá siendo una constante en el país me parece un doble problema, porque lo único que estamos haciendo es una derrama económica muy importante que no avarilla, que no apuntala, que no abarca y que no sostiene la economía, porque se habla, por ejemplo, de generar una reforma profunda para simplificar todo lo relacionado con la apertura de empresas y pago de impuestos. Me parece fundamental que México deje de ser, pues, que dejemos de perder tiempo en tiempo estructural o en generar horas hombre o como se conoce en México muy mal dicho y no sé si se puede decir al aire, pero lo voy a decir, horas malga y que no van alineadas a los objetivos de los negocios, ¿no? Esto es una realidad que se tiene que hacer, pero en un momento de crisis sanitaria, en un momento económico, lo que tendríamos que estar pensando es cómo rescatamos a las empresas que estamos perdiendo antes de pensar una reforma profunda para que las empresas puedan ir a aperturar empresas de manera cómodamente. Esto me parece una cosa muy complicada, además de que esto tendrá un efecto fiscal que solamente va a contener a la micro, pequeña y mediana empresa, porque se asume que es la por demás y es la por demás en cantidad. También es la que mayor cantidad de empleos genera, pero no estoy totalmente segura que esto pueda ser único en temas fiscales. Sí consideramos que la recaudación fiscal tiene al menos cuatro elementos importantes y estos son el ISR, que es el impuesto sobre la renta, el valor agregado, que es el IVA, el que pagamos todos, la producción de servicios o el IEF y los impuestos tributarios o el IETU. Solamente por recordarle a la gente de la audiencia, a la gente que está del otro lado, es que no hemos tenido una crisis laboral más fuerte que esta y fue más fuerte que la que tuvimos en 1995. Hablar de que lo que se ha hecho ha contenido la pérdida de empleo me parece un problema enorme, solamente por decir que en diciembre del año pasado perdimos una cantidad increíble de empleos y estos son en diciembre del 2020, según reportes del INSS, se perdieron 277 mil empleos, solamente hablando de diciembre y estamos hablando de empleos formales. Entonces, multipliquémoslo a los informales y pensemos si lo que estamos escuchando realmente es una política pública de solución económica para todos nosotros los mexicanos. Esto claramente lo que está mostrando entre nosotros es que hay un cierto grado de confusión, por suerte que lo hay, porque hay una incomunicación y hay una falta de trabajo conjunto con nuestro gobierno, pero por lo menos entre nosotros que nos pongamos de acuerdo para poder rápidamente restablecer las cadenas de pago, las cadenas de cobro, las cadenas de consumo, las cadenas de suministro, todo lo que se ha venido rompiendo y que solamente nosotros somos los que lo vamos a poder restituir de alguna manera y rápido, espero. Somos los que la pagamos y los que la podemos reconstruir, pero tenemos que entender que lo que estamos oyendo, justamente como tú bien lo señalas, es una confusión, es una... La verdad es que ya no sé si es una confusión o si es desconocimiento o si son ganas de confundirnos a través de un speech mediático, pero que lo que tengamos claro es que el uso de conceptos que hoy se exponen no nos llevan a una economía sólida, mucho menos a una reestructura económica, ni tampoco a un beneficio nacional de beneficio para nosotros los mexicanos, ¿no? Por supuesto, esa es la parte más triste, querida amiga. Sofía Ruiz Zambis, como siempre, te espero el próximo jueves en tu programa, que ya cada vez más Convergencia está convirtiéndose en un programa visto y escuchado por muchas personas. Gracias a ti y a todo el auditorio por hacer crecer Convergencia, por llevarnos a rincones más grandes de México. Esperamos que les guste muchísimo. Nos vemos este jueves a las 8 de la noche. No falten porque los estaré esperando. Gracias, Sofía Ruiz Zambis.